Gracias a la invitación que nos hizo la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, estamos haciendo presencia a un gran evento, la fábrica de la moda en un punto estratégico de la ciudad de Bogotá como es La Alquería que es conocida precisamente por todo lo que ofrece para todos los bogotanos, encontrarán textiles, insumos, maquilladores, por supuesto satélites, confeccionistas, prendas de vestir, dotaciones, lencería para el hogar, ropa de cama y mucho más, esto va a ser posible durante tres días, desde el 28 de septiembre hasta el 30 de septiembre, así que la invitación es para que todos se acerquen a este gran punto del barrio La Alquería. Pero vamos a conocer precisamente algunos emprendimientos que vamos a poder encontrar en la fábrica de la moda en Alquería. Nos encontramos con Andrés Barreto que precisamente está participando de este gran evento, de este fin de semana y su emprendimiento Bogotá Lovers. Precisamente Andrés, ¿de qué se trata su emprendimiento? Hola, mira, esta es una marca región que lo que busca es que los bogotanos mejoremos el sentido de pertenencia, queramos más la capital, la cuidemos y generar una moda, lucir prendas chéveres que nos identifiquen, no siempre buscar las prendas culto, sino que llevar algo de la región, fortalecer región y eso es lo que queremos, que la gente se enamore más de Bogotá, que no representen las cosas buenas sino lo que pase regular de Bogotá o lo que pase mal. No nos identifica, nos identifica que somos trabajadores, innovadores y eso busca nuestra marca. Bueno, Bogotá Lovers hace productos de algodón, tiene buzos, buzos cuello redondo, tiene fodis, gorras, estamos sacando una línea de souvenirs, vamos a tener pocillos, bufandas, todo lo que tiene que ver para poder regalar un bonito recuerdo o que tú mismo puedas lucir permanentemente. Claro, mira, la invitación es que vengan, apoyen, apoyen lo nuestro, es un stand muy bonito que quedó en el Estadio La Alquería, zona de Puente Aranda, aquí estaremos el jueves, viernes y sábado, el sábado va a haber un desfile sensacional, entonces los invitamos para que vengan y nos apoyen, muchas gracias. Seguimos en este recorrido de este gran evento en el barrio La Alquería, la fábrica de la moda y me encuentro en esta oportunidad con Daniel Cubides, que hace un emprendimiento muy importante para las mujeres. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Muy bien. Bien, bien, contentos aquí de participar en el evento, de promocionar ropa interior colombiana, hecha por manos colombianas, que bueno, eso es lo que necesitamos después de esta pandemia y de estos momentos pues como diferentes que hemos pasado, pues hoy le apostamos pues al producto colombiano, a las cosas hechas con calidad y pues hechas con amor, con muchas ganas de ofrecer un buen producto y con muy buena calidad. Bueno, nosotros tenemos dos líneas, una línea juvenil, una línea señorera, siempre estamos trabajando como buscando la comodidad, como que las mujeres se sientan tranquilas, como versátiles, tenemos pues una línea clásica, pues ahí siempre estamos trabajando lo que, como su palabra lo dice, todo clásico. Y también tenemos otra línea pétalos, trabajamos bebidoles, bralette, pues ropa como más juvenil, y más, más versátil. Bueno, yo los invito aquí al barrio La Alquería, un barrio con mucha tradición, la verdad es que, bueno, discúlpenme que pues diga algo acá, pero es un sitio, yo creo que el más importante de textiles en Colombia. Realmente en este barrio podemos encontrar textiles, maquinaria, confección, producto terminado, aquí encontramos cosas muy buenas, yo estoy aquí en este barrio, aquí está nuestra fábrica, y pues aquí encontramos todo, las telas, los inmoldes, insumos, todo, y pues también quiero aprovechar e invitarlos aquí a mi stand de ropa interior, navel, pues nosotros aquí tenemos brasieres, bebidoles, también tenemos pijamas, a muy, muy buen precio, entonces los invitamos para que participen de esta feria, y aquí estamos dispuestos a ofrecerles mejor servicio. Seguimos en este recorrido por la gran feria de La Alquería, por supuesto la fábrica de la moda que hace la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, y nos encontramos en otro emprendimiento importante de esta feria. ¿Tu nombre es? María Olga Jiménez. ¿Y el tuyo? Oliva Galindo. Bueno, hablemos del emprendimiento y quiénes ofrecen. Bueno, yo estoy ofreciendo confección en trajes de baño, personalizados, al color que el cliente lo desee, sobre medidas, bueno, en fin. Manejamos este tipo de enterizos, manejamos de dos piezas, también todas las telas son digitalizadas, de propiedad de la marca. Yo ofrezco salidas de playa, confeccionadas en blonda, velos, también las confecciono en otras telas estampadas, como son chaliz estampado, tenemos pantalón, tenemos blusas como esta, pantalones como el que tiene exhibido el maniquín, también ofrecemos unos tipos jardineras con espalda descubierta, estos son velos, de muy buena calidad. Una invitación súper cordial a todos los capitalinos a que nos acompañen, a que nos visiten, a que se den cuenta que la alquería es muchísimo, muchísimo de moda, de telas, de confección, de todo encontramos acá. Por favor. Bueno, los estamos invitando para que vengan a conocer nuestros emprendimientos, que tenemos de pronto de alguna forma un poquito guardaditos, pero en este caso Secretaría de Desarrollo nos dio la oportunidad de poderlos ofrecer y poderlos darlos a conocer a todo el público. Los esperamos, están cordialmente invitados. Y en este punto nos encontramos en Confecciones Franci con Tatiana Jiménez, que nos va a hablar precisamente de lo que nos ofrece este emprendimiento. Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, pues nosotros somos Confecciones Franci, ofrecemos el servicio de camisa de moda, camisa para dotación, tenemos el servicio de bordados también. Y pues nada, los invitamos acá a que participen en nuestra feria. Estaremos 28, 29 y 30 de septiembre para que vengan y nos visiten y estamos prestos a colaborarles en lo que necesiten. Muchas gracias. Y seguimos recorriendo precisamente este evento de la fábrica de la moda en el barrio La Alquería, donde ustedes pueden venir este fin de semana apreciar de todo lo que nos encontramos en este gran stand. Precisamente nos encontramos con Marlene Martínez. Ella tiene un emprendimiento de bordados, pero dejemos que ella nos explique precisamente de qué se trata, Marlene. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días para todos. Pues nuestra empresa se llama, como tú lo dijiste, Borda Ideas Martínez y nos dedicamos a la fabricación de bordados. Prestamos servicio, lógicamente, en prendas de moda, dotación, colegial, que es nuestro fuerte y ahora estamos dirigiéndonos más hacia el parche para decoración de prendas, que quedan así. Y pues vendemos el parchecito para que cada quien personalice su idea en su prenda como desea. Lo hacemos también como la persona desea mandarnos la imagen, la fabricamos. Quedan así, en diferentes tamaños, diferentes modelos. Nosotros mismos hacemos el diseño y pues básicamente a eso nos dedicamos, como a impulsar el parche ahorita. Todos estos traen, en el respaldo traen un papel que se llama, un plastiquito que se llama doble propósito, lo pegan a calor y sobre la prenda lo planchan y ya les queda. También lo pueden coser alrededor y queda súper fácil, súper fácil de instalar en las prendas y o también nos pueden traer la prenda y se la bordamos directamente. Claro, estamos invitando a todos nuestros conocidos, a todos los que les interese en el sector textil para bordado y todo pues relacionado con la moda, para accesorios de la casa, de prendas, de todo. Estamos aquí ubicados en la alquería estos tres días, jueves, viernes y sábado. Por acá los esperamos para atenderlos súper, súper bien y para que se antojen de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como se pueden dar cuenta, en la alquería pueden encontrar de todo para todos y lo mejor es que viene con excelentes precios. La invitación es para que vengan el próximo 28, 29 y 30 de septiembre al barrio La Alquería. Una invitación que hace la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Conexión El Noticiero